Música Dios está buscando adoradores que Le alaben en espíritu y en verdad Dios está buscando adoradores que le alaben en espíritu y en verdad Tú podrías ser uno de ellos El programa te presento a Jesucristo trae para ti Por primera vez Por primera vez A San Fernando Tamaulipas, México El gran concierto musical cristiano Participando en el marco musical Mayra Leal Tengo el deseo de servirte y de sentir tu amor Para seguir adelante en tu camino Oh Señor Verónica Leal Si él es el creador De todo y sin su voz No, no hay dirección Sin Dios Sin Dios ¿Qué cosa soy? ¿Por qué camino voy? Y la señora Nena Leal Si es algo al hablar Nena Leal Quizás nos dijera Todas esas noches De exodio pasadas Esas largas noches Que llora en silencio No encuentra consuelo Se siente cansada Prepárate para vivir Esta experiencia Que solo Dios Te puede dar Comenzamos Comenzamos El programa te presento a Jesucristo trae para ti El programa te presento a Jesucristo trae para ti